Mira a Jesús con mis ojos, oye con mis oídos, Señor Habla con esta mi boca, y con mis manos toca Piensa con mi inteligencia, oh, ama con mi corazón Sea la tuya mi presencia, tu oración sea mi oración Y que esté de tal manera en ti, y tú de tal manera en mí Que todo aquel que me mire, que todo aquel que me siga Que todo aquel que me vea, crea, diga, Jesús está aquí Que todo aquel que me vea, crea, diga, Jesús está aquí Mira a Jesús con mis ojos, oye con mis oídos, Señor Habla con esta mi boca, y con mis manos toca Piensa con mi inteligencia, oh, ama con mi corazón Sea la tuya mi presencia, tu oración sea mi oración Y que esté de tal manera en ti, y tú de tal manera en mí Que todo aquel que me mire, que todo aquel que me siga Que todo aquel que me vea, crea, diga, Jesús está aquí Que todo aquel que me vea, crea, diga, Jesús está aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh